Departamento de Policía del Condado Señorita, ¿qué no tiene familia? Claro que sí, señor, pero en verano se van al pueblo. Nosotros somos de Antioquía. Pero mi hermana ya viene. De hecho, estaba en camino. ¡Ah, ya está! ¿Azumán? ¿Azumán? ¿Qué sucede? ¿No estabas en Bodrum? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Usted es su hermana? Así es. ¿Su nombre es Nazly? Sí, soy Nazly. Señorita Nazly, a su hermana, la atraparon robando prendas de una tienda. ¿Qué? ¿Azumán? Señor, ¿sabe lo que es un boomerang? Es una barra asesgada que lo lanzas y regresa. Lo lanzas y regresa. Los nativos de Australia la utilizaban para cazar. ¿En serio? ¿Y cómo es que sabes eso? Ah, me lo dijo mi tía. Le están llamando a tu hermana. Nazly es mi amiga, no mi hermana, amigo. Vamos a ver quién llama. Señor Ferit, es mi tío. Hola, tío. Ah, estoy hablando con un policía. ¿Qué es este lugar? Es la estación de policía. La estación de policía. ¿Cómo que en la estación de policía? Bulut, pásale el teléfono a un adulto. Sí, al policía. Hola, buen día. ¿Qué estación es? Voy para allá. Estoy cerca. No lo entiendo, Azumán. ¿Cuándo llegaste a Estambul? ¿Cuándo sucedió esto? ¿No fuiste a bódromo en autobús, Azumán? Hermana, estoy en grandes problemas y tú estás cuestionándome. Me regresé en avión con Necla. ¿Por avión? ¿Dónde conseguiste ese dinero, Azumán? No me hagas enloquecer. ¿No lo organizó la escuela? ¿Cómo pudiste regresar en avión? Tenía dinero ahorrado. Lo siento, pero no puedo ir en camión por horas. Perdón, pero tenía dinero. Lo siento. No te reconozco, hermana. ¿Quién eres? ¿En dónde está Necla? Su primo la llevó. Yo vine en taxi. Como era temprano, yo decidí ir de compras. ¿De compras? Azumán, así es la clase de compras que haces. No lo creo. ¿Y bien? ¿Qué haremos ahora? Señor, yo soy la hermana de Azumán. En serio, lo siento mucho. Azumán está arrepentida. Discúlpate. Así es, yo, 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 yo lo siento. Soy una mala persona. Cometí un tonto error. Por favor, lo siento. Perdóneme. Así es, no es una mala persona. Por favor, entienda. Es una niña. ¿Bulut? Ah, hola, tío. Hola, pequeño. ¿Cómo estás? Ah, yo bien. No vine solo. Aquí está Nazli. Está hablando con el comandante. Muchas gracias por entender. Tu hermana debe agradecerte. Dile que no lo vuelva a hacer. Señor Ferit. Le llamé y no contestó. De acuerdo, luego hablamos. Nazli, por favor, ¿podrías llevártelas? Joven Bulut, ¿estás preparado? Preparado. Uno, dos, arriba. Te vas a ir directo a la casa. Está bien, hermana. ¿Tú no vendrás? No, me quedaré en la casa del señor Ferit por un tiempo. Estoy cuidando a Bulut. Ay, no lo sabía. Si contestaras tus llamadas, lo sabrías. Escucha, Azumán, vete a la casa. Le llamaré a Fatos para saber si llegaste. Hermana, recuperaste tu amuleto de la suerte. Esta vez no te vuelvas a equivocar. Por favor, Azumán, deja de decir tonterías. Sosten esto, iré a saludar. Azumán, ven aquí. Señor Ferit, lo siento. Fue un malentendido y por mi culpa tuvo que venir. No importa. Espero que pronto madures Azumán. Me vuelves loca. ¿Nasli? Buenas noches, señor Ferit. Yo salí a tomar un poco de aire. Bulut se quedó dormido después de la cena. Es normal. Fue un día con mucha acción para él. Normal. Digo, creo que sí fue un día normal. La vida real no siempre es fácil. A veces suceden cosas inesperadas, señor. Le pago mucho dinero a la gente para que mantenga mi vida y la de Bulut tranquila. Y tú eres una de ellas. Eres responsable por la vida de Bulut. Solo les pedí que se quedaran en casa. Una disculpa, señor Ferit. Se lo juro. No volveremos a poner un pie en una estación de policía jamás. No volveremos a poner un pie en una estación de policía jamás. No volveremos a poner un pie en una estación de policía jamás. Ven aquí, gato. Ay, ¿por qué te escapaste? Ven aquí, gato. Se cerró. Espero poder entrar por la cocina. No puede ser, está cerrada. Oh, qué día tan difícil. No puedo tocar el timbre. Oh, Nazli, oh. Todo por ese gato. Debí dejarlo. ¿Por qué te suceden estas cosas, Nazli? ¿Cómo está? ¿También escuchó al gato, señor? No, no lo escuché. Ah, pensé que también lo había escuchado. Es uno pequeño. Está en el jardín. ¿En serio? Así es. ¿Y por qué salió esta hora? Yo no vine por el gato. Escuché ruidos afuera y salí. Ah, está bien. Alimente, lo tiene hambre. Maúlla y no deja dormir. Después lo encontraré. ¿Encontraste al gato? No, debió escapar. ¿Le preparo el desayuno? No estás obligada a hacerme el desayuno a mí. Lo sé, pero puedo hacerlo. No me molesta. Comeré unos biscuits. Bien. Nazli. Ayer fui grosero contigo. Lo siento mucho. Ah, ese problema. No me gusta llevar a los niños a la estación de policía. Pero fue sin querer. Fue lo que sucedió. No, no hablo de eso. En eso tengo toda la razón. Ese no es un lugar para niños. Te pedí que no salieras. Porque Demet es la tía de Bulut y quiere ir a la corte a pedir su custodia. Y estoy preocupado por ese asunto. Pero espere un momento. Digo, ¿está mal que lo haga, señor Ferit? El problema no es Demet, sino su esposo, Hakann. Puede hacer lo que sea porque él es muy ambicioso. Hace muchos años que no nos hablamos. Por eso siento que lo mejor es que ustedes se queden en la casa y que no se arriesguen. Pero ella es su tía. Además, no creo que le haga ningún daño. No estoy de acuerdo. ¿Qué? ¿Perdón? Me refiero a que si su relación no es buena, ¿por qué Bulut no podría verla? En la actualidad, se pueden reconciliar. Lleven la custodia compartida. Las cosas no son tan sencillas como tú crees, Nazli. Hermana, ¿qué hacen por la noche? ¿Se quedan solos juntos? ¿Cómo puedes hablar de esa manera? ¿No ves que te puede escuchar? Tranquila, parece no importarle. Genial. ¿Quién será? ¿Perdiste? Ay, miren al bebé. Creo que va a comenzar a llorar. ¿Sí? Disculpe, hay una mujer aquí. Es la señora Demet. Dice que quiere sorprender a su sobrino. Ella no quería que le informara, pero... Tantos invitados en un solo día. Quédate con Bulut. No puede ser. ¿Señora Demet? ¿Qué tal, Nazli? Sé que esta es una visita inesperada, pero... deseaba ver a Bulut. Tengo una sorpresa solo para él. Un regalo. En serio, es muy amable de su parte. Pero el señor Ferit no está en casa. Me siento responsable. Nazli, soy la tía de Bulut. Y pronto tendré su custodia. Sí, escuche, sobre eso. Pero no quiero involucrarme en esto. Y no quiero mentir tampoco. Nazli, en serio no quiero ponerte en una posición difícil. Pero por favor, trata de entenderme. Bulut es mi sobrino. Lo único que quedó de mi hermano. Y además, Ferit puede ser el jefe hoy. Pero mañana, tal vez, yo puedo ser tu jefa, no lo sé. Por supuesto, si lo deseas, tú y Bulut pueden... ¡Nasli! Agradezco tu cooperación. ¿Pero qué cooperación? Señora Demet. Bulut, querido. Soy yo, tu tía. Ah, hola tía, ¿qué tal? Querido, gracias. Hola, con permiso. Aquí tienes, Bulut, para ti. ¡Un boomerang! ¡Muchas gracias! ¿Jugamos? Sí, pero cuando te recuperes totalmente, ¿sí? Pero quiero jugar ahora. ¿Se llevará a Bulut? No es asunto tuyo. ¿Acaso espías? Hermana, por favor, sé más inteligente. Abre tus ojos. Tan solo mira a esa mujer. Ella es poderosa. Si le agradas, por supuesto que vas a ser elogiada. Solo intenta decirte, ayúdame, que yo te ayudo. ¡Qué vergüenza, Zuman! Estabas espiándonos. Solo escuchaba lo que decías. ¡Nasli! Voy a salir a jugar con mi tía al jardín con el boomerang. Muy bien, Bulut, voy. Escucha, Zuman, ya tengo muchos problemas. Por favor, no me ocasiones uno más. No puedo creerlo, es una tonta. ¡Qué tonta es! ¿Sí, Denis? Hicieron lo mismo de siempre, sí. ¿Y qué quieres que hagan? El niño acaba de perder a sus padres. Denis, voy llegando a casa. Dejaré algo y luego nos vemos. Tú, el abogado y yo. ¿Está bien? Está bien. Llámame después. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, lánzalo. ¡Oh, no puedo! Ya aprenderás con el tiempo, Bulut. Muy bien, qué bien lo lanzas. En realidad, no hay tantas oportunidades en Antioquía para ayudar a uno a progresar. Y para las personas que tienen grandes sueños, los pueblos pequeños pueden volverse molestos. Es por eso que, para aprender, ganar más oportunidades y tener éxito, vine a Estambul a estudiar. Escucha, Azumán. El tiempo de la señora Demet es muy importante. Así que no la interrumpas. Sí, Azumán. Estás diciendo la verdad. Las oportunidades en Estambul son tantas que no se pueden comparar con este lugar. Pero hay internet. Ahí encuentras de todo. Claro, hay internet, por supuesto. Ay, pequeño, eres tan inteligente. Ahora dime, corazón. ¿Te gustó el boomerang? Sí, me gustó mucho. Tío. Ya llegué, Bulut. Adivina qué. Mi tía vino desde Australia. Tu tío. Ya sabe que vine a visitarte, querido. Pero... Ya es un poco tarde. Debo ir, mi amor. Vamos, dame un beso. Ay, querido. Vendré de nuevo, ¿está bien? Está bien, tía. Gracias, Nazly. En verdad agradezco mucho tus atenciones. Asuman, encantada. Fue un placer conocerla, señora Demet. Espero volver a vernos. Nos vemos, Ferit. A la cocina ahora. Oye, eres muy malo tirando el boomerang. Lo lanzo mejor que tú. Señor Ferit. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué la dejaste entrar? Eso se dio tan rápido. Le habría dicho que no entrara. Su llegada fue una gran sorpresa para mí. No sabría que vendría aquí. De repente, la señora Demet apareció. No me culpe por eso. ¿Cómo se atreve a venir aquí? Señor Ferit, la tía de Bulut vino al escalón de la puerta. Y dejé que estuviera aquí, porque ella es su tía. Si tiene quejas sobre mi trabajo, en lugar de regañarme todo el tiempo, puede despedirme. También es una opción. El juicio comenzará pronto. Cuando obtenga la custodia, olvidará que es su tía. Estoy seguro de eso. ¿Lo entiendes? ¿Comprendes? Señor Eqbal, cancele la reunión y dígale a Engin que venga. No estaré en la oficina hoy. Mira, Zuman, ¿ahora lo entiendes? Esto está muy tenso. Por favor, quiero que te vayas a casa. ¿Qué es lo que se supone que voy a hacer, hermana? ¿Caminar en las calles todo el día? Por favor, haz lo que te digo. Hermanita, te prometo que no saldré de la cocina. El señor Ferit no me verá por aquí. Yo sé que es tu lugar de trabajo y te pongo en una situación bastante difícil, pero en serio, te lo prometo, no causaré problemas. Zuman, siempre me pones en situaciones difíciles. Siempre lo has hecho. Bien, siéntate. Y quédate en silencio. Oye, Zuman, puedes usar tus manos para cosas más útiles, ¿quieres? Bate esto, por ejemplo. Entonces, ella vino aquí como si nada. Entró a mi casa muy fácil. Si hubiéramos hecho las cosas que están escritas en esto, entonces tendría más ventaja que nosotros. ¿Lo puedes imaginar? Por supuesto que no. No podría imaginar eso. ¿Por qué llevas ese archivo contigo? Tú dijiste que no lo dejara en la oficina para que nadie lo viera. Por eso lo traje hasta aquí, pero ella vino a mi casa. Bueno, ya, cálmate. Primero obtengamos la custodia de Bulut y luego, por supuesto, ella podrá verlo de vez en cuando. Según lo decide el juez, entonces las cosas se calmarán. Zuman, ¿qué pasa? Ven aquí. ¿Espías de nuevo? Mejor ve a contestar tu teléfono en vez de regañarme. Es increíble. Escuchas y ves todo. Quédate aquí, compórtate, por favor. Y deja de espiar. Le agradeció a Nazly por sus atenciones. Y claro que lo hizo porque dejó que ella se quedara aquí. Oye, Ferit, no exageres. ¿Quieres? Ella no tuvo nada que ver. Demete su tía. ¿Qué podía hacer? Dennis llamando. ¿Hola? Dennis, ¿tú me llamaste? Hola, Nazly. ¿Qué pasa? ¿Cómo está Bulut? Bulut está bien, pero las cosas se complicaron. La señora Demet llegó de repente. ¿Qué? ¿Demet fue? No puede ser. ¿Qué quiere? Pude manejar bien la visita de la señora Demet. Pero luego el señor Ferit también llegó y ya te imaginarás. Espera, Nazly, no te disculpes. No es culpa tuya. Dennis, ¿debo volver a trabajar? ¿Hablaremos más tarde, bien? Muy bien. Tío, tío, vengan a jugar. Vamos. Nuestro comandante está llamando. Vamos. ¿Qué crees? Ya llegamos. ¿Qué jugamos? Armas y escudos. Eh, un juego de guerra galáctica. Oh, y fantástico. Este será nuestro escudo. Enjin, tú toma esta. Oh. Y esta es para ti. Ayúdame. Creo que ya es hora de anuncarte a la piscina. Suéltalo. Así es. Ayúdame. Suéltalo ahora mismo, Bulut. Enjin, deprisa, sálvame. No te preocupes. Voy a salvarte. Bajaré mi escudo, pero suéltalo, ¿eh? Está bien. Retrocede ahora. Sí, reposcede bien. Voy a soltarme. Azumán. Azumán. Quise demostrarte que soy útil ayudándote a recoger los vasos. Estoy tan agradecida, Azumán. En serio. Pero no puedes engañarme así. Debes irte ahora. No te preocupes. Después de todo, ya me voy. Nikla está ocupada esta noche. Nuestra salida está cancelada. Puedo irme y esperar a morir de aburrimiento o de calor. Azumán, no me hagas sentir así. Escucha, Alia tiene un nuevo concierto. Ella también nos invitó, pero no puedo ir. Tal vez puedas ir con Fatos. Será divertido. Muy bien, hermana. De seguro nos divertiremos con Fatos. Azumán, espera. Por si sales esta noche. Ay, ¿cómo me quieres? Por supuesto que sí te quiero. Nos vemos después. Espera. Hasta luego. Ya me tengo que ir. Azumán, ¿para dónde vas? Yo me voy también. Puedo llevarte. Ah, claro, claro. Puedo decirte la dirección en el auto. Nos vemos después. Sí, adiós. Oye, Burut, ¿quieres hablar? ¿Se ofreció a llevarte? Puedo llevarla. No hay problema. Se lo agradezco. Adiós. Adiós, gracias. Nos vemos. De nada. ¿Yo le enseñé eso? ¿Yo le enseñé eso? Vamos, Nazly. Haz lo mismo que nosotros. Perdóneme. Sí, obvio. Muy bien. Tú lo pediste. Duerme como un ángel. Es tan inocente. Creo que todos perdemos nuestra inocencia cuando crecemos. ¿Tú en serio crees en la inocencia de todas las personas? No de todas, pero sí de algunas. Por ejemplo, un niño. Usted no cree eso, por supuesto. Creo que la inocencia es algo creado por los seres humanos. Y pienso que es verdad, porque no naces con eso. Todos reaccionamos por nuestras ambiciones e instintos. Los que crees que son los más inocentes pueden algún día ser dominados por todas sus ambiciones. Así que no creo que nazcas siendo inocente. ¿Ni siquiera un niño? Ni siquiera un niño. ¿No lo ves? Nunca se rinde hasta que obtienen lo que quieren. ¿Crees que es inocente? ¿Lo llevamos a la cama? Sí, claro. Arriba, pequeño. Ahora, a la cama. Vamos. Arriba, upcoming. Arriba, grandeTERA УDeeeeeVal. Arriba. Arriba, un man.